Vaya, entonces, Chuleta, te queremos presentar a alguien que siempre ha estado enamorada de vos, siempre, 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 y lo ha dicho, y cuando te mira pasar en esa moto todos los días, y se lame los labios, y quisiera irse con vos en esa moto, y todo este tiempo dice, no sé qué está pasando con Chuleta, por qué, por qué la Camila, y la Camila ni siquiera es bonita, no tiene nada de gracia, no es normal, y se deshace, pues, se deshace por vos, se deshace por vos, se derrite, pues, deshace, derritir, no es lo mismo. Vaya, pues, se derrite, vaya, se deshace, se derrite cada vez que te ve, y ella es nada más y nada menos que la tigresa, la loba. Hola, hija, no lo olvides con tu voz, mamá. No me imaginé encontrarte acá, pero es un placer. Acá. Esperándome a mí. No. ¿Por qué? Estoy en una cita, por mí. Puede ser tu amigo. No, pero, no, no sé. ¿Qué dices? Una voltecita ahí para que vea. Despacio, hija, sensual. ¿Suma la pancita, suma la pancita? Así, 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 así. ¿Qué dices, qué dices, qué dices, qué dices, qué dices? ¿Qué dices? Con gusto. Vaya, entonces. Por cierto, te traje un arroz. Muchas gracias. Ya está desgraciada. Con dos de los de siempre. Venga a ver, Ulises, Ulises, venga a ver para que vea que no es para... Con dos a la vez. Sol, el diablo, falta ir. Y yo formado por estar aquí ocupado. Miradla, a ver. Con tres camas. Jueza. Me está reprendiendo. Me está reprendiendo. Camila, en frente de Ulises, haces todo esto. Sí. Y le va a bailar, le va a bailar. Y le va a bailar. Solo para que no vea. Algo como era el diablo de sección. Es que sí, la verdad que sí. Hablo de eso. Sí. Vaya. Sigamos en lo que dejamos acá las cosas. Ajá. Vaya. Carmen, ¿qué es lo que tenés que decirle vos a Chuleta? ¿Qué es lo que sentís en realidad vos por este hombre? ¿Te llama celo? Sí. ¿Te llama... Brahma? Deseos. Ardientes. ¡Ajá! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Vaya! Vale, dale, pues. Le llaman bullo, huela. Bueno, en lo que estamos, va. Fíjate que lastimosamente nunca se me había dado la oportunidad de hablarte. Pero siempre te observaba de lejos porque nunca tuve el valor para acercarme a vos cuando estabas trabajando. Pero ahorita se me ha dado la oportunidad. Y pues, quiero decirte que desde que te vi, me llamaste mucho la atención y me gustas mucho. No, pues, sin halagar mucho con todo lo que nos dices, está súper bien, hasta que sí está guapa. No se lo van a negar. Mira los ojos, los ojos, los ojos, ¿verdad? Uh-huh. Pero. Pero, hay un pero. Quiere duerme la Camila. Ya no duerme. No le echa efecto todavía los trago. No. No. Sí, mi amiga no es de todos los días. ¿Es tu única oportunidad, Chuleta? Tienes que pensarlo bien. Mi amiga no es de todos los días. No, 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 no. Normalmente no anda. Normalmente no anda así como anda ahorita. De ahí todos los días me vamos a ver, trabajando. Aprovecha como es la Camila. Buena Chulona. Es que es como es la persona que está aquí. Mira, es que yo, mamá. Atención, tío. Atención, tío. ¿Cuál es la cosa? Muy bien. ¿Cuál es el pero? Porque, tenés que pensarlo, porque estas oportunidades difícilmente. Desde la unión, papá. Desde la unión. Desde la unión. Desde la unión. Por vos, soy capaz de meterle más al ejercicio. Lo que la Camila no hace, va. Lo que la Camila no hace. Hacer una dieta, trabajarla. Bueno, quítate de ahí, bueno. Hacerte fiel. Lo que la Camila no hace. Ajá, lo que la Camila no hace. No ha podido. Cinco. Ah, bueno, cuatro más. Cuatro, cinco con él. Cuatro con bolleta no hace. Esta ha tenido, es cierto, ella ha tenido tres, pero diferente, no es que traicione. No, no es que traicione, no es que traicione al otro. Cambia, es diferente. Pero lo que pasa es que no he encontrado con quién quedarse. Obviamente. Con bruceo al... No, 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 no. No, no. No, no. Mi exnovio nunca había vuelto a sentirlo con un padre. Pero, ¿qué sientes? Mariposa. Gracias. Siento una sensación bien bonita cuando te veo. Mojasón. O sea, sudas, pues sudas de nervios. De nervios. Sí, porque cuando habla dormida en la madrugada, sí dice chuleta. Sí. Imagínate, eso es tan importante para mí, ya que en mis sueños te tengo. No. Sí, me pregúntale a mi compañera de cuarto, Heidi. ¿Ah? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué sueños? Ah, sí. Cuando sueño, sueño. Es que habla dormida. Si vieras como... Le dije a cama ahora, ¿va que ti? Sí. Y le dije, la voy a grabar, cámara. Ajá. Imagínate... Se pone a llamar chuleta, 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 chuleta. ¿Cómo te digo? Borbó, hablé hasta con camarón y le dije, me gusta, he trabajado. Y ella pidió estar en esta noche porque ella, ella sí quiere hacer las cosas como tienen que ser. La Camila, todos aquí, hemos estado comentando con los hombres allá, incluso nosotros estábamos allá y todos estábamos comentando que la Camila te está dando paz, nomás. Y que estás a tiempo de librarte todavía. ¿Cómo le quiere? Que ya ni el cuarto le alcanzó, se chilló. Ah. Sí. Hola. Hola. Allá viene. El hacha viene. Mi pepe. Ah, no. Ahorita no está. Ahorita no está. Pensalo bien. Mira, a ver, ¿dónde está Juan? Juan, 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 ahí está. Juan, vení vos. Vos que sos primo de la Cataleya, le lo recomendabas allá de chuleta. Juan, es tu prima, lo recomendabas. Y eso que, mire, y eso que Juan, de todas las primas, habla que se las quiere echar. Cierto. Y de la Camila, no. La Camila única que se salva. Juan, de todas las primas, se quiere echar, de la Camila no. Es que, ¿cómo le decís vos? ¿La qué? La trastornada. La trastornada. Imagínate, tus hijos con ella, el futuro. Y con esto también. Y con esto también. Imagínate no haber pasado el examen psicológico. Es que eso demuestra que ella no está bien. ¿Vos pasaste el psicológico, verdad? Sí. Al menos este lo que por vos es capaz de pagar estudiando. Día, noche, mañana, tarde, madrugada. Por salir con él a solas. Los lunes. ¿Serías capaz de pagarle el lunes que vas a estar prendiendo él para trabajar? Usted va. No, vos. Sí. Por amor a vos. Ay, es mi amigo. Él te va a comprar moto. Sí. Ojos que solo te van a mirar. Es cierto. ¿Para qué le digas, pues? Sí, a la rita. Eso es verdad. No, es que está bonito el piropo. Me gustó, pues. Nunca había escuchado esa paja. Digo, el piropo. Porque ella no es birrionda. No, ella solo cambia. Sí, no, es birrionda. Es una cosa. Y que ella esté buscando al hombre de su vida es muy diferente. El problema es que no lo ha podido encontrar, pero ella piensa que aquí es. ¿Aquí es? Desde hace mucho vengo pensando. Pero nunca había tenido como el... La oportunidad. La oportunidad del acercamiento. Él nos manda saluditos en Facebook. Ah. Ya tiempo. Sí. Es ahora. Es ahora. Esa es verdad porque nosotros... Y en Instagram ya te sigue también, ¿verdad? En TikTok. En TikTok también. Sí, ya me voy a decir nada en el señor. Mire, ve. Si no, espérese. Yo no te la he. No lo veo a ustedes todos. Que no le dé cuenta. Ninguno. No, esto ya no vamos a... Espera, a ver. Si ustedes quedan en algo te prometemos que no le vamos a decir nada a la Camila. Ella no se va a enterar. No, no vamos a ir a las otras. El video fue capaz de hablar con Camarón para que no nos vea. No, vea. Ya no vamos a trabajar. Ya no vamos a ir a la noche. Para que no se dé cuenta. Para que ella no sepa. Todo está en que deje una respuesta.